Parte 2 de donde me hubiera gustado ver a los mugiwaras en caso de que la banda jamás se hubiese formado. Empezamos con Chopper, que puede que suene loco y surrealista, pero a mí en lo personal me encantaría que saliera al mar como una especie de barco-ambulancia, algo así como un hospital interoceánico. Ya sea que lo llamasen por Tendenmushi para que él vaya a socorrer a la gente, o que de plano busquen el barco para sanarse. Eso siento que lo acercaría un poco a su sueño de curar todas las enfermedades. Nico Robin fue injustamente perseguida por el gobierno durante toda su vida, y puede leer los poneglyphs y revelar los secretos del mundo, obviamente que su lugar estaría con la Armada Revolucionaria. En el caso de Frankie, que construyera su propio barco y saliera al mar, junto a la gente de la Frankie House ahora como una tripulación pirata. Rook es un músico que perdió absolutamente a toda su tripulación, que estuvo solo durante años en el mar, y nunca perdió su alegría, por lo que para mí encajaría perfecto en la tripulación de Akagami no Shanks. Y en el caso de Jinbe, me hubiese gustado que siguiese los pasos de Fischer Tiger, y que capitaneando a los piratas del sol se dedicase a liberar esclavos de los tenryubitos o de los nobles.